La guerra de Galio La guerra de Galio del mexicano Héctor Aguilar Camín es una novela que revela las trastiendas del poder. Muestra cómo en el ambiente mexicano, en la política mexicana de fines de los 60, turbiamente se entrelazan los intereses de políticos, de asesores de segundo nivel y de periodistas. Aguilar Camín lo hace con muchísima verosimilitud. Tanto es así que cita al principio, todos los personajes de esta novela, incluyendo los reales, son imaginarios. Aguilar Camín es historiador mexicano. También ha sido periodista, está casado con Ángeles Mastreta y esta novela desde el comienzo de los 90 y siguió escribiendo sobre el tema político. Esta, por ejemplo, La conspiración de la fortuna, también trata el tema, pero probablemente La guerra de Galio sea la mejor de las que ha escrito. Aguilar Camín, un historiador, periodista y escritor que pinta la realidad de la política mexicana de los últimos 40 años.